¡Hola! ¿Qué tal? Un gusto saludarlos. Seguimos en nuestra serie que hemos titulado Sed Espiritual. Y en nuestro tema anterior aprendimos acerca de las necesidades de Dios, que no son realmente necesidades que Él tenga, sino que nosotros lo necesitamos a Él. Hoy quiero contarte algo que es una gran lección que aprendí acerca del versículo número 5, el capítulo 4 de Juan, que es nuestro texto para esta serie. Dice así, Vino pues a una ciudad de Samaria que se llamaba Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Sicar. Sabes que los nombres en la Biblia no eran dados por producto de la casualidad. Por ejemplo, cuando se daba un nombre a un niño, a una persona, no se le daba porque sonaba bonito o porque sí, sino porque algo específico estaba representando de este nombre. Te pongo un ejemplo que puedes conocer. En la Biblia hay un nombre que es Emanuel y ese Emanuel significa Dios con nosotros. Así que cuando las personas estaban diciendo Emanuel, realmente estaban diciendo Dios con nosotros. Dice, y Jesús vendría y se llamaría su nombre Emanuel. Pero Jesús no se llamó Emanuel como su nombre, se llamó Jesús, el Mesías. Porque Emanuel realmente significaba Dios con nosotros. Jesús en esta tierra era la presencia plena, la plenitud de Dios en medio nuestro. Pero Sicar significa borrachera. Qué contraste, ¿no? ¿Qué hacía Jesús en una ciudad que se llamaba la ciudad de la borrachera? Donde había muchas personas que se embriagaban, habían cantinas quizá de la época. ¿Qué hacía Jesús allí? Cualquier persona podría decir, oye, pero este maestro que habla del reino de Dios, ¿cómo entra en una ciudad que se llamaba la ciudad de la borrachera? Porque la ciudad de la borrachera no era solamente porque muchas personas se embriagaban, sino porque muchas personas tenían necesidad de encontrar a un Salvador. Y Jesús es ese Salvador. Jesús llegó a Sicar para salvar a los pecadores. Jesús llegó a Sicar y a tu vida para salvarte. Confían a Sicar para salvar a los pecadores. Jesús llegó a Sicar y a tu vida para salvar a los pecadores.